Germán Salinas hace parte de los primeros refugiados chilenos aceptados oficialmente por Suiza en 1973. A 40 años de su llegada y tras un periodo dedicado a la solidaridad, es hoy director de una agencia de viajes en Bien. ¿Cuál es tu recuerdo más nítido de tu llegada? Encontrarse con un país realmente diferente. El aspecto campesano del sitio, la nieve, las montañas, que tiene cierto parecido, yo vengo del sur, de Osón, ¿no? Y también los primeros encuentros con los habitantes de Trojans, encontrarse con campesinos, con grandes aros de oro en la oreja, con vestimentas muy folclóricas. Eso siempre me llamó mucho la atención dentro de un contexto bastante difícil en que estábamos todos por lo que estaba ocurriendo en Chile. ¿Y cómo fue la acogida de los suizos? En general nosotros fuimos recibidos muy bien porque por un lado había que los suizos no estaban acostumbrados a refugiados de América Latina. La idea en ese tiempo de la confederación era un poco aislarnos porque, claro, éramos considerados en ese tiempo como comunistas y hablar de comunismo en ese tiempo era peor que terrorismo. Entonces la idea era encontrarnos trabajo en las regiones ahí anexas, adyacentes. Yo estuve en Zurich trabajando casi dos años, estuve trabajando en el correo central, acarreando paquetes. Después tuve un trabajo en el garaje de la ciudad, trabajaba para limpiar los buses. Mi trabajo más fuerte, más alto era cambiarle el aceite a los buses y poco a poco me fui integrando en ese campo, en la mecánica. ¿Y cómo se planteaba la idea del retorno entonces? Que vivimos un cierto periodo, en mi caso fueron tres años, con las valijas al lado. O sea, Pinochet salía, se volvía un gobierno transitorio y nosotros volvíamos. Entonces todo lo que a nosotros nos ocurría era como efímero, como que era algo que iba a cambiar mañana. El problema ocurre cuando después uno se da cuenta que Pinochet iba para largo. Ahí empiezas a plantearte la posibilidad de quedarte en este país. Yo, los primeros tres años, yo me vivía al otro día. ¿Fue entonces que decides dedicarte a la música y creas el Grupo Arenas? El Grupo Arenas, sí. Hicimos un disco, en ese tiempo no existía todavía el CD. Estaba Isaias Huentecura, buen músico, yo ya lo conocía en Chile. Alberto Pérez, que había formado parte de los pequeños Quilapayuncitos. Una vez que ya teníamos temas y fuimos a trabajar en actividades solidarias. Y esto también mucho gracias a un profesor de alemán que teníamos en el refugio, que era Edgardo von Wittner. Todo indudablemente centrado en el aspecto solidario con China. Una vez se hizo una enorme manifestación en la iglesia de Zurich y tocamos nosotros. Y uno de los artículos fue leído por uno de mis jefes, que me envió inmediatamente al departamento de neumáticos, que eran neumáticos enormes. Y la idea era sacar los clavos de nieve de los neumáticos a mano, bueno, con una buena pinza. Lo que hizo que el segundo día tenía la mano yo como una empanada, el hinchado. O sea, no había la aceptación cultural. Yo era considerado ahí como un elemento nocivo, medio intelectual, músico, un bicho raro. Y llega el momento de integrarse y la decisión de quedarse entonces. Bueno, una de las determinaciones que yo tomé después de esos tres años con las valijas a los lados fue que de quedarme en Suiza, pero bajo una condición que yo mismo me la hice como independiente. Ya sea como músico, ya sea en una actividad independiente como actualmente. Y eso me enriqueció mucho, me dio una otra óptica también, porque no es fácil ser independiente en Suiza. Entonces hay que batallar mucho, pero si uno trabaja tan bien como los suizos, tiene que irle bien. El hecho de venirme a la parte francesa me ayudó mucho para la integración. ¿Y cómo ves Chile 40 años después? Cuando se vive ya tanto tiempo en el extranjero y cuando participas del país, el concepto de patria no es que se te olvide, se te va, no hay que olvidar. Pero ya te transforma en un ciudadano al mundo. Entonces mi contratación que hago yo cuando voy a Chile, que la gente está muy ansiosa, angustiada por las cuestiones de tipo material. Y también a esto se agrega el hecho de que la dictadura en realidad dividió al país. El daño que hizo el golpe es más fuerte de lo que se pensaba. Normalmente un golpe con una o dos generaciones, las nuevas generaciones, ese gran crisis desaparece. En el caso del chileno no se mantiene. Entonces ya son cuatro, tres generaciones y la situación queda latente.